Un pajarito me dijo que algunos no saben cómo hacerle para ver el privilegio de mandar. Bien, compatriotas, se los voy a explicar paso a paso, así como con Cedillo. Primer paso, deben agarrar su teléfono, que puede ser robado, obviamente. Después, se meten a nmas.com.mx Y finalmente, en el menú, entran al privilegio de mandar. Así de simple, casi como controlar una crisis inmobiliaria. El privilegio de mandar, todos los lunes, 10 de la noche, por NMás Media.